Una situación que el club viene atravesando hace varias temporadas. Teníamos la ilusión de poder pelear hasta el final. Sabíamos en el entetiempo que yo iba ganando, que teníamos la necesidad de ganar. Por ahí eso puso un poco intranquilos, me parece, a los chicos. Pero bueno, conseguimos el gol y estábamos haciendo un buen partido en una cancha donde era muy difícil hacer un buen partido. Pero bueno, cuando enfrentás a equipos que tienen mucha jerarquía, pasa esto, que cometés un error o ellos generan una situación y puede terminar el gol. Y bueno, yo lo que considero es que nuestras posibilidades de acortar puntos con Doxu eran antes. Estos no son los partidos a lamentar. Nosotros tendríamos que haber acercado un partido con Merlo, que íbamos ganando y lo que estábamos haciendo es que un partido estaba controlado y que por algunas desatenciones nos terminaron dando vuelta el partido. El protajoto de Urquiza de Loca, que hicimos un gran partido, no la pudimos meter y ellos con una pelota parada nos complicaron. San Martín de Busaco, que veníamos jugando bien y de una situación larga nos terminaron ganando. Me parece que hubo puntos que dejamos en el camino, que nos hicieron llegar a estas últimas fechas sin margen de error. Y bueno, en esta categoría, en una cancha que está complicada, contra los rivales que se arman para pelear al campeonato, es muy difícil bajar el margen de error a cero. Puede pasar. Y bueno, nos quedamos con la mano vacía. Es una lástima porque es un grupo de jugadores que se ha entregado al máximo, que ha intentado hacer todo lo que nosotros desempeñábamos dentro de la cancha, pero bueno, no nos ha alcanzado. El fútbol tiene momentos tristes, momentos felices, hoy te toca un momento triste, pero en cualquiera de los momentos hay que correr para adelante, levantar la cabeza, que los matilos, porque uno hizo todo, para lograr la competencia. ¿Cómo se van, por ejemplo? Ah, se lo dije un poco a los jugadores, es una situación que yo no pensé que iba a pasar en mi carrera. Vine a este club sabiendo que era una posibilidad, porque el club ya estaba en esa situación, pero siempre uno tiene la ilusión de que eso se puede revertir. Pero bueno, así como en el fútbol disfrutamos de los buenos momentos y todos queremos ser parte, cuando viven los malos momentos es el momento de poner la cara y hacerse responsables. Obviamente que ahora esta seguidilla de campañas que hace que Cambaceres descienda no va a tener ningún responsable, porque en estos momentos es donde todos piran para el costado y tratan de buscar culpables en otro lugar. Es momento de no buscar culpables, hacerse responsable cada uno de lo que se tiene que hacer responsable y afrontarlo con dignidad. Es una palabra que abarca muchas cosas y que hay que tenerla. Y bueno, nosotros hemos jugado un partido con dignidad, hoy no nos alcanzó, hemos perdido la categoría, hay que mirar para adelante, ojalá que este club pronto pueda volver a jugar en primera seco, que se lo merece yo. Cristian, ¿querés quedarte para alguna revancha? No, yo tengo que hablar, la verdad que hacer un análisis ahora de eso, sería muy apresurado. Ni siquiera le hemos dicho a los jugadores cuando volvemos a entrenar, porque es necesario hablar con la gente que me trajo, con la gente de la dirigencia, y ver cómo continúa todo este proceso. Cristian, ¿qué crees que le faltó en el final? No, me parece que tuvimos tres o cuatro situaciones de gol que no pudimos concretar, y que ellos, las que tuvieron, las concretaron. Si bien tuvieron algunas situaciones que Aria Navarro resolvió bien, me parece que, y bueno, la del palo, que fue muy clara del primer tiempo, nosotros en el momento que íbamos ganando, aprovechamos algunas contras, podríamos haber liquidado el partido. Me parece que cuando no liquidas el partido con rivales como este, en cualquier momento puede pasar algo, y bueno, es lo que terminó pasando. Bueno.